Los híderos no tienen poder, los híderos no tienen poder, los híderos no tienen poder, los híderos no tienen poder Los ídorfos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los cielos no tienen poder, ojos tienen y no pueden ver Oídos tienen y no pueden oír, bocas tienen y no pueden hablar Manos tienen y no pueden palpar Los cielos no tienen poder, ojos tienen y no pueden ver Oídos tienen y no pueden oír, bocas tienen y no pueden hablar Manos tienen y no pueden palpar Los cielos no tienen poder, los cielos no tienen poder Los cielos no tienen poder, los cielos no tienen poder Si tienes San Elías, tu venta fría Si tienes San Andrés, sácalete Si tienes la alta gracia, sácalale tu ciencia Si tienes la Mercedes, tú no te quieres Los hielos no tienen poder, los hielos no tienen poder Los hielos no tienen poder, los hielos no tienen poder Si tienes San Elías, tu venta fría Si tienes San Andrés, sácalete Si tienes la alta gracia, sácalale tu ciencia Si tienes la Mercedes, tú no te quieres Los hielos no tienen poder, los hielos no tienen poder Los hielos no tienen poder, los hielos no tienen poder Los ídolos 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 no tienen poder